Es que no se puede llevar a cabo una transformación como lo expresé si no se cuenta con el apoyo del pueblo. Porque una transformación significa hacer a un lado los privilegios de las minorías, desterrar la corrupción y esto genera una oposición, hay una reacción, por eso se habla de los reaccionarios. También le estoy avisando al presidente de lo que está sucediendo en Nuevo León. Se implementó este blindaje en las instalaciones de Pemex en el estado. Señaló que son por lo menos 63 soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional quienes vigilan la zona para evitar el robo de combustible. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Pamela Ceballos y esto es La Bandida. Y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de un tema importantísimo porque de verdad esto no se puede quedar así. Y es que bueno, la derecha se lanza de nueva cuenta en contra del presidente López Obrador e intentan frenar uno de los proyectos más importantes de la Cuarta Transformación y es que se vuelven a meter con el tema de las refinerías. El día de hoy Samuel García pues informa que está a punto de clausurar la refinería de Cadereyta que bueno, sabemos que desde que era senador pues es un proyecto que tenía en mente según él por temas de contaminación. El tema aquí es que bueno, se hace viral. Ustedes saben que él en redes sociales pues ha tenido un auge bastante, bastante fuerte impulsado por su esposa y después de esto él empieza a publicar una serie de videos donde bueno, ya se confirmó por parte de diversas autoridades que eso era completamente falso, que eso que él estaba mostrando que era demasiada contaminación, que estaba dejando sin aire limpio a todo Nuevo León, pues bueno, resulta que era completamente falso, que es 99% agua, pero no solamente eso, sino que muchísimos miembros más de los partidos de derecha de nuestro país comenzaron a replicarlo e incluso a mencionar o a invocar a organizaciones internacionales que bueno, poco tiene o prácticamente nada tienen que ver en esto, así que te invito a que te quedes aquí conmigo porque esto, aparte de todo, tiene un trasfondo importante. Sabemos que hace unos días la refinería de Deer Park tuvo un incendio dentro de sus instalaciones. Pemex no dio mayor detalle de esta situación, de que había pasado simplemente que sí, efectivamente se logró el control de este incendio que también, por supuesto, lograron que no se parara la producción, que esto siguiera trabajando de manera habitual y normal. Pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes saben que hay varias refinerías que tenemos en el proyecto de la Cuarta Transformación, las más más importantes y que obviamente es un logro grandísimo, pues es en primer lugar Deer Park, que ahora sufre este incendio, ¿no? Después tenemos la refinería de Cadereyta, que bueno, está en funcionamiento, que está, sí, refinando bastante petróleo. Y la más importante, pues es la de Dos Bocas, ¿no? Que obviamente todo mundo se ha estado yendo en contra de este proyecto del presidente López Obrador porque es una obra de gobierno, no es una refinería que ya encontraron, pues a medias, que encontraron, sí, ya refinando y que nada más se iba a mejorar, no, sino que se inició desde cero. Y fíjense, nada más, según Pemex, las emisiones contaminantes fueron originadas porque fallaron unos compresores, pero la realidad es que, pues no, no fue de esa manera. Aquí están las imágenes que compartió el gobernador Samuel García y fíjense, nada más, porque aquí hay varios datos importantes, ¿no? Resulta que de buenas a primeras aparece la Secretaría de Medio Ambiente a querer clausurar la refinería de Pemex luego de que se registrara estas emisiones por la noche, lo cual generó una visible contaminación. Aquí está Félix Arratia, titular de la dependencia, explicó la noche de este domingo que no pudieron concretar la sanción porque el personal de la petrolera alegó que era día de azueto, que no había personal para recibir la notificación y por la presencia de los militares que resguardan las instalaciones. Desde hace ya tiempo, ustedes saben que los proyectos de la Corte de Transformación, pues los resguarda el Ejército Mexicano y esto, ¿por qué? Pues evidentemente para evitar este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo va a llegar autoridades estatales, una secretaría, a querer clausurar una refinería que es tema federal? O sea, no es una autoridad competente, no puede, no deben hacer eso, o sea, no está dentro de sus facultades y es que cada autoridad, cada secretaría tiene como una lista, ¿no?, de cosas, superpoderes que tiene y superpoderes que no y en la lista de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Nuevo León, pues no está el poder clausurar una refinería porque esto, pues, es territorio de las autoridades federales, no le corresponde a las autoridades estatales, ¿no? Esto es algo que hay que tener muy, muy claro y que parece que ellos no. Obviamente, ya desde hace tiempo, se cuenta con el resguardo, precisamente, del Ejército Mexicano en la refinería, sobre todo en esta, ¿no? Esto, desde enero de 2019, prácticamente cuando el presidente, pues, tenía muy poco en el poder, se empezó a llevar a elementos del Ejército Mexicano al resguardo de estos lugares, vamos a verlo. Se hizo a nivel nacional elementos del Ejército Mexicano, resguardan la refinería de Cadereyte, Nuevo León. El secretario de Gobierno, Manuel González Flores, detalló que desde este domingo se implementó este blindaje en las instalaciones de Pemex en el Estado. Señaló que son por lo menos 63 soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional quienes vigilan la zona para evitar el robo de combustible. Esto, como parte de la estrategia anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrado. Escucha. No tenemos ningún problema de desabasto. Nosotros no vamos a tener problema de desabasto. Allá tampoco hay. Y, bueno, aquí está, evidentemente, esto que fue importante, ¿no? Ahorita es mucho más el flujo de militares que se encuentran ahí en la zona. Como pueden ver, aquí están imágenes directo desde la refinería. Y que, evidentemente, pues, va a seguir así, como el aeropuerto, como, pues, diferentes situaciones en las que se ha tenido que hacer uso del Ejército Mexicano, ¿no?, porque de plano hay autoridades que no saben su lugar, no saben sus tareas, no saben sus competencias y deciden, ¿no?, que lo mejor es entrometerse en cosas que no. Aquí podemos ver incluso elementos de la marina en las instalaciones de la refinería, lo cual es algo importantísimo. Y es que, ¿cómo surge todo esto? Pues, bueno, ya tiene desde hace muchísimo tiempo el antecedente. Y es que, fíjense, nada más, aquí está, desde 2020, cuando Samuel García era senador, fue corrido de una manera brutal por los trabajadores de esta refinería. ¿Y esto por qué? Pues, bueno, él quería clausurarla desde este momento por temas de contaminación ambiental. Los trabajadores, obviamente, molestos, porque si clausuraban la refinería, ellos se iban a quedar sin trabajo, sus familias sin comida. Y, evidentemente, esto no lo podían permitir, lo corrieron. Es más, hasta le cristalearon la camioneta. Vamos a verlo. Así fue como comienza todo esto, él obviamente molesto, indignado de que los propios trabajadores pues defendieran al gobierno federal, que defendieran la refinería, pues él ahora toma represalias y como les comento, estos videos que vamos a ver a continuación los difundió precisamente el gobernador en sus redes sociales y ya después personas como Santiago Krill, o sea, de verdad, ¿qué tiene que ver? Una cosa con la otra, señor, usted su trabajo está en la Ciudad de México, nada que ver con el estado de Nuevo León, o sea, de nueva cuenta, ¿sí de qué vale celebrar la expropiación petrolera cuando sabemos que las refinerías dañan la salud de las y los mexicanos? Deberíamos apostar por energías limpias y renovables, por cuidar la salud de las familias y hacer sustentable la industria petrolera y energética de México, ¿no? Así como este, muchísimas más, ¿y qué es lo que pasa? Pues bueno, el señor Samuel García no tuvo el valor porque aquí están las imágenes como pueden ver y hasta ahí ya después pone de su familia y demás trabajos, pero fíjense, la refinería de Cadereyte dejó así el cielo y el aire de Nuevo León, esto no lo vamos a permitir, vamos a hacer todo para que esto pare, nuestro derecho a respirar aire limpio está por encima de cualquier industria de gobierno o privada. Aquí también, por supuesto, el video que fue borrado junto con otro más que vamos a ver adelante, fíjense. Esto fue parte de las imágenes que él estuvo difundiendo como de alerta y como para sentar un precedente en sus redes sociales de que él ya había hecho esta denuncia para sustentar el querer clausurar cuando a él evidentemente no les toca. Aquí está otro video que él había publicado donde evidentemente pues se arma de mucho valor, pero a final de cuentas pues termina eliminándolo porque sabe, ¿no? El gran error que comete porque no es de su competencia, advierte que la refinería recibirá fuertes sanciones luego de que ciudadanos de Nuevo León reportaron grandes cantidades de emisiones contaminantes, él mencionó que no permitiría que esto pase. Y vamos a ver precisamente sus declaraciones porque como pudieron ver en su cuenta de Twitter, pues ya no se encuentran, las eliminó, imagínense nada más. Muy buenas tardes. Quiero mandarles un mensaje sobre la refinería. Yo nunca he estado ni voy a defender fuentes de contaminación, al contrario, soy un convencido de apoyar la energía renovable. Y desde que soy diputado he sido un férreo defensor del medio ambiente y he pues peleado con muchas de sus fuentes, principalmente la refinería. Lo hice como diputado, lo hice como dirigente de Movimiento Ciudadano, lo hice como senador. Y el día de hoy, pues están circulando, pues verdaderamente videos terribles de la contaminación que produce esta refinería. Alarmantes, uno los ve y se queda en shock de ver ese humo amarilloso, gris. Y obviamente lo primero que hice fue hablar con el director. Estoy en comunicación con él, le estoy pidiendo una reunión urgente. También le estoy avisando al presidente de lo que está sucediendo en Nuevo León. Él me señala que fallaron unos compresores y esto descontroló la operación de la planta catalítica. Pero que ya fue controlado de emergencia. La Secretaría de Medio Ambiente acudió. Vamos a poner sanciones fuertes por este incidente y espero más tarde darles más, pues más información sobre este lamentable hecho. El tema aquí es que, pues ya, Pemex se pronuncia. ¿Y qué es lo que menciona, no? Desmiente a Samuel García, dice, fue controlado en refinería Cadereyta. Era 99% vapor de agua. Ya se realizaron estudios. Evidentemente, pues no existe tal cantidad de contaminación que él menciona en ese video. Y por eso, pues fue eliminado, porque esa respuesta que él menciona ahí nunca existió. Pemex informa que hoy a las 13.09 horas llevó un paro seguro. Una de las plantas de la refinería de Cadereyta. Este procedimiento, que se aplica de manera preventiva, generó durante siete minutos una columna de humo cuyo contenido era 99% vapor de agua. Y 1% restantes era remanente de hidrocarburo, lo que le dio coloración amarilla a la columna de vapor. Este es directamente el comunicado de Pemex. Comunicado, obviamente, oficial desde su cuenta. Vean nada más, aquí está la información y demás. O sea, evidentemente, lo que este señor menciona en este video, pues es completamente falso. Una pena que quieran ir en contra de estos proyectos tan importantes como es el no depender en temas de hidrocarburos del país vecino. O sea, imagínense nada más todo lo que involucró que el presidente en temas del T-MEC no cediera en esta parte, en particular la tema de hidrocarburos. Y ahora resulta que dentro de nuestro propio país queremos destruir todo esto, algo que nos tuvo prácticamente amarrados a Estados Unidos durante años. El día de hoy, por fin, tenemos esa libertad de decidir, esa libertad de que, bueno, no estar comprando nuestro petróleo refinado a sobreprecio, que se pueda refinar aquí mismo en el país, que se pueda importar desde una refinería propia en Texas. Y pues parece que no les gusta, que no les parece una buena idea, que quieren seguir pagando sobreprecio a Estados Unidos. Esto yo creo que no se vale. Y bueno, amigos, pues llegamos al final de este video. Te invito a que me dejes aquí en los comentarios lo que sea que opinas, que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos y nos vemos hasta la próxima.